¡Suscríbete al canal! En prohibir que pongas en alquiler tu vivienda al precio que te da la gana. En enseñarte a comer bien, cuando tienes que comer carne, fresas, azúcar, bollos, pizzas, incluso jamón serrano. Oye, no se han dejado una. En decir que volar directamente acaba con el planeta. En multarte si dejas las luces de tus escaparates encendidas. En enseñarte cuándo tienes que poner la lavadora. En prohibir el humor entre adultos tan sano, tan español, tan propio y tan divertido. Acabar con la complicidad entre el hombre y la mujer. Prohibir los piropos, prohibir las bromas, prohibir los gestos de cortesía con las mujeres. Censurar las canciones de los años 80, 90, hasta las películas. Señalar a cantantes y artistas según sus preferencias políticas, por lo que cantan o por lo que no les da la gana cantar. Prohibir que la gente utilice sus propios vehículos si es gente que no tiene recursos. En perseguir la tauromaquia, en perseguir lo políticamente incorrecto, en perseguir la lengua española en muchas partes de España. Esta semana incluso en prohibir anuncios de bodegas. En prohibir contenidos básicos de historia, de literatura, de filosofía en los libros de texto. Acabando con los exámenes, por no hablar de todas las normas estúpidas que pusieron en marcha durante la pandemia. Así que sí, el gobierno de Sánchez está ocupado en señalar y en criminalizar a jueces, fiscales, artistas, periodistas, presentadores, religiosos, empresas, bancos, patrimonios, energéticas, comerciantes, propietarios de viviendas, policías o médicos en listas negras. Así que, no sé si pasará la historia como exhumador profesional, pero sí por recordarnos a alguien que fue exhumado. Y por cierto, que a nadie le importó. Gracias.